Que por ti venceré, que por ti venceré Señor me dices, que no tenga miedo, que me has rescatado Y conmigo estás, y por mi nombre, tú me has llamado Para recordarte que reno soy de tu propiedad Si atravieso el río, me acompaña Una corriente, no me arrastrará Y si tuviera, que pasar por las llamas Con confianza fuerte, en ti nada pasará No me quemaré, porque tu poder me protegerá Yo te alabaré, en medio de la boca de ayer Yo te alabaré, en medio de la boca de ayer Te glorificaré, fuerza me acompaña Tú serás mi escudo contra todo mal Yo por ti venceré Tú eres Yahvé, santo de Israel El único que salva de la gloria al rey Y hoy mi alma, y hoy mi alma, quiere agradecerte Porque valioso soy a tus ojos, mucho me amas Yo te alabaré, en medio de la boca de ayer Yo te alabaré, en medio de la batalla Tú serás mi escudo contra todo mal Yo por ti venceré Yo te alabaré, en medio de la batalla Pues tú eres Yahvé, en medio de la batalla Pues tú eres Yahvé, en medio de la batalla Yo te alabaré, en medio de la batalla Y hoy mi alma, y hoy mi alma, le alabaré Yo por ti venceré, venceré Yo por ti venceré, venceré